Como ya viene siendo tradicional, la fiesta comenzará con la matanza de un cerdo de raza celta... ...que procede de una explotación del Concello y que será sacrificado en las inmediaciones del Polideportivo Municipal. Durante dos días, los establecimientos hosteleros ofrecerán menús confeccionados con la carne de porco celta... ...como producto principal del plato. En el interior del recinto deportivo montarán sus puestos los 16 artesanos... ...llegados a Manzaneda desde las cuatro provincias gallegas. El resto de los puestos, hasta completar la veintena que programó la organización... ...fueron reservados para la participación institucional. La asociación porco celta Manzaneda es la promotora del evento, colaboran la asociación Algueirada... ...y patrocinan el Concello y el Inorde.